El que no conoce la historia está condenado a repetirla. No es medicamento. Tú vas y pides. Vengan la semana siguiente y si ya me morí, le digo, mando a mi hijo a buscarle que lo metan a mi tumba. Este movimiento tiene algo, algo bueno. Sí se acerca al pueblo. Urge por un salario digno. Necesitamos más árboles. La única alianza que nos conviene es con la ciudadanía siempre. Mientras la vieja política declara y demuestra que lo más importante para ellos son ellos mismos, nosotros vamos a darle el protagonismo a las personas. Nos vamos a desplegar en todo el territorio nacional, tocar puertas, ocupar plazas y parques, llegar a todos los rincones y escuchar a una amplia diversidad. Dar paso a una idea nueva y moderna en torno a las personas y sus causas. Movimiento Escucha es para escuchar sus problemas, pero también sus ideas, porque mientras la vieja política habla, la nueva política escucha. Bienvenido a su casa. La manera más clara de escuchar es una conversación entre dos, sin escenarios, sin adornos y sin distractores. Estamos aquí porque vamos a platicar con una persona que desde que la conocí, pues se ganó mi admiración, mi respeto. Tere es una ex policía que al igual que miles de policías en todo el país, se ha jugado la vida por la gente de México. Pase, bienvenido a su casa. Sí, es un gusto recibirlo aquí, tenerlo. Contrario. ¿Cuántos años estuvo usted en la corporación? Dieciocho años. Pues me gusta que la gente me escuche para que vea que finalmente no nada más es un policía, sino que abajo de ese uniforme que portan, pues es un ser humano. Yo pienso que nos hace falta todavía, pues mucha unión, mucha solidaridad entre policía y ciudadanos. ¿Ve que hay relación entre los problemas que usted ve en el terreno y las cuestiones que los políticos planteamos? Honestamente lo veo muy lejano. Y usted que me escuchó, pues yo espero que sí exista un cambio mínimo que sirva para que la gente se vea y tome en cuenta que no tenerle miedo al ciudadano, no tenerle miedo al político ni a nadie, porque todo se trata de sumar y no de restar. Estamos llegando a Hermosillo, Sonora, vamos a entrevistar a Zully. ¿Qué deseos tendrías para el país desde ti, desde tu experiencia de vida? Pues yo creo que seguridad, poder salir uno a la calle y sin temor de que te van a saltar, de que te puedan violar. O sea, es también eso el miedito de, ¿no? De que no sale la gente ya muy noche por eso. ¿Tú cómo te imaginas el futuro de tu hija? Yo sí quiero darle a mi hija una casa propia de nosotras. Alucino con una casa aquí y tener una mejor calidad de vida. Yo le voy a dar hasta donde pueda. Creo que todo el mundo batallando para poder tener algo y yo pretendo darle a mi hija una vida mejor y que tenga su carrera. Por ejemplo, yo como trabajadora, antes me daban 7, 8 días y ahorita me van a dar 12 días de vacaciones pagadas con mi salario. Movimiento Ciudadano, que es donde yo soy senadora, fue el que impulsó el tema de las vacaciones. Nos cayó excelente, lo que trabajamos fue excelente. Lalo, ¿cómo van las cojas aquí en Cancún con el actual gobierno? ¿Cómo ves la seguridad? Ahorita yo vivo con ese miedo de salir hasta la tienda. Si la tienda la tienes a una cuadra de tu casa, vives con ese miedo. Yo nada más he visto que les dan patrullas nuevas, equipo nuevo. Yo no veo el cambio. Realmente yo no veo el cambio, doctor. Las cámaras, muchas cámaras no afirman. Nada más las tienen de adorno, podríamos decir. ¿Cuál sería tu sueño? ¿Cuál sería tu reto de ver, por ejemplo, de Teabo, de Yucatán? ¿Qué te gustaría ver? Que Teabo sea reconocido. Si se pudiese, como estuviese antes, dar un apoyo a las comunidades, más que nada. Porque son donde a veces son escasos los medicamentos. No siempre hay. Pues la verdad, lo que más me gustaría es que nos escuchen. ¿Qué es lo que en realidad nosotros como mexicanos, como personas, qué es lo que necesitamos? ¿Cuáles son los tres rezagos que se tienen en materia educativa en Aguascalientes desde tu punto de vista? La parte del dar continuidad en materia educativa, lo que se plantea y evaluar. Dar una evaluación o un seguimiento constante a estas propuestas. Aproximadamente uno de cada tres niños no va al preescolar, no asiste al preescolar. ¿Cuál es el principal problema del arte y la cultura aquí en Uruguay? Yo siento que pudieran hacerse más acciones de gobierno, más presupuestos para los artistas. ¿Qué opinas de que Movimiento Ciudadano vaya solo? Pues yo pienso que es un acto de congruencia, ¿no? Si tienes una cierta forma de pensar, tenemos un futuro como mexicanos. Romper con ese pasado, ¿no? La política es demasiado importante para dejársela nada más a los políticos. Si tuvieras que enlistar tres cosas en el sistema de salud que hoy están mal. Garantizar fármacos, garantizar vacunas para recién nacidas, el ámbito laboral de la enfermería mejorarlo. El seguro popular garantizaba no todo, pero sí enfermedades frecuentes que cuestan vidas. Duele mucho ver cómo algo que debe de garantizar el gobierno, que es la salud, porque es un derecho, no lo estemos haciendo. En escuchar uno siempre, siempre aprende por la sensibilidad que tienen. Movimiento Escucha Movimiento Escucha también se trata de tener reuniones vecinales. Este contacto directo, sencillo, horizontal. Venimos a escucharlas, a escucharlos. Estoy emocionado de llegar con la gente. Que para nosotras y para nosotros es fundamental aprender de ellos, acompañar y abrazar sus causas. Y que ustedes me pudieran decir lo que sienten desde su corazón. Por ejemplo, en el tema de salud, ¿ustedes qué me podrían decir respecto a esto? Tú vas y pides, venga la semana siguiente. Y si ya me morí, le dices. Está muy lento, a veces no hay especialistas. Cuando tienes alguna enfermedad, vas a algún centro de salud, no tienen los medicamentos suficientes. Se han caducado en bodegas. Los medicamentos o insumos en diferentes estados del país. Cuando hay una crisis en el sistema de salud, a quienes les va peor son los que de por sí ya estaban peor. Y no hay apoyo, no hay apoyo. A veces tenemos que gastar un dinero que no tenemos, pero pues tampoco podemos dejar a nuestro ser querido que se muera. ¿Qué es lo que más les importa a ustedes? Soy maestro. Y algo que creo que es importante para todos son nuestros niños y nuestros jóvenes. Anteriormente había más posibilidades de que los niños estudiaran y ahorita ya no. No hay escuelas. Es increíble que son muchos años y que las aulas en México no haya un cambio realmente. Nos han prometido muchos apoyos, muchas ayudas. Sin embargo, sabemos que las escuelas se mantienen con el apoyo de los padres de familia. Hay familias que no tienen ni para comer, niños en la calle, gente que no tiene para los útiles, en las escuelas, los padres batallando porque no les alcanzan los salarios. ¿Cuál es la principal problemática que ustedes hoy están enfrentando? ¿Hay más delincuencia que antes? La inseguridad está proliferando más que en otros ex exenios. Mucha violencia, muchas muertes y no hay quien pare esto. La misma seguridad que debe cuidar a la ciudadanía nos está acabando. Nos importa muchísimo que la nueva política realmente escuche a las personas y particularmente a los jóvenes. ¿Cuál creen que es el principal reto para los jóvenes en México? La falta al acceso de créditos, no sé, para la vivienda. Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, nos vamos a poder jubilar o pensionar, ¿no? Somos la generación más conectada, pero ¿quién nos cuida de eso? ¿Quién nos cuida que la jornada laboral se respete hasta la hora que es? Lo fundamental que encontramos ahorita en la juventud es nuestra salud emocional. Sobre todo con la violencia hacia las mujeres. ¿Cuál es el mayor problema que ustedes ven? No me siento segura, traigo mi gas pimienta. Cuando estoy sola y veo que otra morra está en la parada del metrobús o que veo que viene una morra caminando al lado de mí, me hace sentir mucho más segura. Qué poderoso, ¿no? Escuchar a morras, a mujeres y sus experiencias. Ahora digan ustedes, México, ¿qué necesita para mejorar? Que se gobierne no solamente desde las sillas. Ya somos otra generación que estamos pagando las consecuencias de viejas prácticas de los sistemas anteriores. A los gobiernos de Morena yo sí he visto un cambio, pero ha sido hacia atrás. Al final viene siendo lo mismo. La verdad es que todos los que están en Morena ahorita aquí son chapulines del PRI y del PAD. Está haciendo cosas que son innecesarias y las cosas que realmente importan, pues las está dejando de lado. ¿Qué necesitarían de esa opción nueva para que pueda tener su confianza? Pues esperamos que siga la misma dinámica que están trabajando, esa cercanía con el pueblo, esa cercanía con la gente. Este movimiento tiene algo bueno, que es el escucha, si se acerca al pueblo. Dicen que un gran líder no es el que está encima de la gente, es el que está con la gente. ¿Qué opinan de que Movimiento Ciudadano no vaya en alianza con el PRI, con el PAN, con el PRD? Justo, ¿no? Nos da como posiblemente esta credibilidad, pues lo que les podemos otorgar, es lo más inteligente que pudieron haber hecho. Necesitamos el ojo de la gente que tiene experiencia, pero lo que también necesitamos es gente con voluntad. Yo sí espero mucho a Movimiento Ciudadano que siendo el partido más joven y que también está lleno de mujeres jóvenes, se enfoque en temas de largo alcance. Y yo confío en que ustedes no van a repetir el mismo ciclo que han estado teniendo las malas administraciones anteriores y van a romper esa cadena para poder salir adelante. En el movimiento escucha me sentí contenta porque pude externar mis ideas como joven. Si sales a las calles, pues te das cuenta de las verdaderas necesidades que hay. La política que tiene futuro, la política que es nueva, es aquella política que no titubea al hablar de causas. Creemos que la nueva política es aquella que sabe reconocer el valor de todas las opiniones, de todos los esfuerzos, del trabajo de todos los grupos de la sociedad y generar esos acuerdos. Hemos recorrido todo el país con la cabina del movimiento escucha para escuchar las causas, los anhelos, y las preocupaciones de todas las personas. Hola, ¿cómo estás? Me gustaría escuchar brevemente qué deseas para el futuro de México. Me gustaría México donde nuestras niñas y niños puedan salir a la calle. Estoy muy contenta que el día de hoy nos esté visitando aquí en San Pedro Tlaquepaque, la cabina interactiva de Movimiento Ciudadano. Yo visualizo un país libre de violencia. La seguridad es primordial. Salud, bienestar. Y sobre todo, más niños jugando en las calles. Me parece muy importante que estos espacios se abran para que la gente participe y se escuche su voz. Porque en este movimiento nos es muy importante escuchar tu voz. Ya que creo que, pues sí, como digo, la opinión de la gente es la más importante. Es una buena oportunidad para escuchar a todos los ciudadanos cómo se están sintiendo, cómo están viviendo. En Movimiento Ciudadanos sabemos que solo escuchando podemos construir un mejor futuro para todas las personas. Mientras la vieja política grita y habla sola, nuestro movimiento escucha. Solo así se puede construir un México nuevo. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Gracias.